Yo creo que para nosotras es especial, o no, Caro. Creo que ver que se hacen las cosas, que tienen un feliz término, para nosotros es importante. Creo que cada día el fútbol femenino tiene un posicionamiento mayor, pero que se ejecuten las cosas es lo que va a marcar la diferencia definitivamente. A veces nos quedábamos en el qué rico hacer, qué rico tener, y hoy en día es una realidad, no solamente la liga de nuestro país, sino para nosotros a nivel de selecciones también tener fecha FIFA siempre. Creo que era algo que hace unos años ni lo pensábamos. Todo eso también se ha debido a los resultados que se han venido mostrando, eso es una realidad, pero para mí es satisfactorio ver que el fútbol femenino crece. Sin duda alguna Santiago de Cali ha sido especialmente para nosotros en fútbol femenino, no solo nuestra casa, sino el lugar donde hemos podido ejecutar las cosas. Y creo que eso es bastante importante. Creo que esta copa nos va a permitir llegar no solamente bien preparadas, sino con un reto grandísimo, y es traer una copa Libertadores para Santiago de Cali. ¿Cali América? Una final de Libertadores, bueno, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? Y este torneo creo que también es importante foguearnos con equipos de afuera, ver también qué tienen los equipos afuera y con qué van a llegar a Libertadores también es importante. Y seguir demostrando que acá en Colombia hay un talento increíble que todavía no exploramos. Creo que todavía no alcanzamos a conocer todo el talento que tienen las jugadoras de fútbol femenino en nuestro país. Creo que es un campo que aún le falta muchísimo por explorar, pero que sin duda alguna este tipo de eventos nos dan esa posibilidad, de que más niñas vean que a través del fútbol femenino sí puede existir un proyecto de vida. Un proyecto de vida que hace algunos años nosotras veíamos lejos, pero que hoy es una realidad. Incluso para nosotras que estamos más cerca de retirarnos que de seguir jugando, pero que sin duda alguna ha sido un camino especial para nosotras, ha sido un camino que hemos recorrido con amor, que hoy en día vemos los frutos y para nosotras que somos de la generación anterior es satisfactorio ver que las cosas se realizan. Yo aprovecho para agradecerle a Di Mayor, a The Coach, a la Secretaría, porque han hecho que nosotras volvamos a creer en nosotras, volvamos a creer que sí es posible. A veces hay momentos de la vida donde uno termina dudando, ¿no? Porque las cosas no pasan, no pasan. Y ver que hoy las cosas suceden, creo que es una muestra más de que Colombia en muy pocos años va a tener un fútbol femenino demasiado exitoso a nivel mundial, porque esto no se va a quedar acá. Afortunadamente las mujeres somos ranchadas en eso. Y cuando nos mete algo en la cabeza difícilmente nos lo sacan. Creo que tenemos esa gran facultad y qué rico que esto no se quede acá, qué rico que podamos el día de mañana tenernos un cuadrangular, sino un torneo grande, internacional, un torneo grande, con muchos equipos internacionales, y que no solo nos preparen para la Copa Libertadores, sino que sea un torneo que dure. Así que les agradezco de verdad por esta oportunidad de prepararnos bien para esta Copa Libertadores y que no les quepa la menor duda que vamos a ir a representar muy bien a Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!